¿Cómo está cambiando todo, eh? En el mundo, digo. Bueno, en nuestro país también. Uruguay, 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 Uruguay. Oriental es la patria a la tumba, libertado con gloria a morir. La noticia del momento. Atención. El titular. Atención. El título de la noticia. En nuestro país, en nuestro hermoso país, en nuestro bendito país, en nuestro Uruguay, un país de América del Sur, un país... De tres millones y monedas. Uruguay está ubicado en la zona sur del continente americano. Gracias, Tabaré, por... Es un país ganadero y agricultor. Mirá, profesor de geografía, ahora. Tiene la forma de un corazón. ¿Qué corazón? Bueno, sí. Piden crear en Uruguay el Ministerio para Igualdad de Género. ¿Cómo? Un nuevo ministerio piden crear en Uruguay. Sí, Ministerio de Igualdad de Género y Diversidad de las Mujeres. Mujeres del Frente reclaman la paridad en todos los cargos. Ministerio de Turismo. Ya está el de Turismo. Como parte de una agenda programática de género que elabora el Frente Amplio, se plantea la creación del Ministerio de Igualdad de Género... ¿Pero para qué? ...y Diversidad de las Mujeres. ¿Por qué? Se pretende la paridad en todos los cargos de gobierno, incluyendo la fórmula presidencial de la coalición, y en el próximo gabinete, para el caso de que el oficialismo gane las elecciones. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Como si no alcanzara el de Turismo, el del Interior, Defensa, Salud Pública, Trabajo, ¿Trabajo? Trabajo. Y todos los que siguen piden crear un nuevo ministerio, el Ministerio de Igualdad de Género y Diversidad de las Mujeres. Y a partir de este momento, trabajaremos nosotros también para ellos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué nuevo ministerio se te ocurre crear? Trabajando para toda la sociedad y para el gobierno. Trabajando para el Estado y la República. En el Ministerio de Industria. ¡Ya, ya, ya, ya! En el Ministerio de Salud Pública. ¡Ya, ya, ya! En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¡Ya, ya, ya, presidente! En el Ministerio de Turismo. ¡También! En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¡También tenemos! En el Ministerio de Vivienda. ¡También tenemos! En el Ministerio de Defensa Nacional. Bien, pero ¿qué ministerio crearía usted, presidente? ¿Haría algún otro ministerio? ¿Qué ministerio crearías? ¡Colaboremos con el país! ¡Nos vemos las urnas! ¡El Ministerio nos vemos las urnas! Que trabajaría cada cuatro años, obviamente, como en el Mundial. 2, 400, 2, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9 mensajes de texto. ¿Qué ministerio crearías vos? Momento. Que le falta al país, ¿no? Atención. ¿Qué ministerio le falta al país? ¡Hola! Hola. ¿Sí, quién es? Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Pablo, bienvenido. Muchas gracias. Pablo, ¿qué ministerio le falta al país? Y mirá, como va todo, falta el Ministerio de la Delincuencia. Es el ministerio que tiene que defender a los chorros. ¿No hay ya? No, no, no está oficialmente declarado todavía. Ah, bien. Ministerio de la Delincuencia. Exacto, sí. Que ampare y defiende un poco más a los delincuentes. Y que organice un poco también, ¿no? Que organice un poco. No, los chorros de acá no pueden afanar acá. Va, momento. Estoy pensando que puede ser muy bueno el Ministerio de la Delincuencia. Porque podemos volver a los códigos que teníamos antes, donde los chorros que vivían en determinado barrio no robaban a los vecinos. No. Ah, no, pero eso ya no pasa. Entonces, vos te registrás ahora y decís, ¿de dónde sos? Y de la teja. Bueno, vos podés chorear en tres cruces y podés chorear en la blanqueada. Y organizás a los chorros. Y más de cuatro afanos por semana no sirve. Teto, o sea, lo legalizás. Ya está legalizado un poco, ¿no? Ya está en Perú. Está muy bien lo que decís, Pablo. Decímelo a mí, Peti, que, ¿sabes lo qué? Ni les he perdido ya con los chorros. ¿El qué se perdió? Mirá, te lo resumo, cortito. Pero asesinaron a mi suegro para robarle. Después, bueno, yo ando todo el día en la calle. Entraron a mi casa unas siete, ocho veces. Mimo del barrio a robar. ¿Qué te puedo contar? No, no, después de que hayan matado a tu suegro y que entraron ocho veces a robar a tu casa, no tenés que contar más. Tenés que hacer el Ministerio de la Delincuencia a vos. Ah, horrible. Peti, hay Ministerio de Trabajo, pero quiero crear el Ministerio de las Personas Trabajadoras. Porque no es lo mismo en este país. El Ministerio de Trabajo que de las personas que laburan. Tienes razón. Puede andar bien, ¿eh? ¡Hola! Hola, Peti. Buen día, ¿quién es? Buenas tardes. Ramón de acá del Cerro. ¡Hola, Ramón! ¿Cómo te va, Ramón? Saluda a toda la barra por ahí, ¿eh? Y arriba a la celeste. ¿Por qué arriba a la celeste? Sí, sí, arriba a la celeste, fue lo más grande. Pero nos van a... Llegamos a salir campeones y nos van a... Sí, vamos a salir campeón. Pero nos van a aumentar todo, hermano, nos van a aumentar todo. Las multas, los tributos, los impuestos. Sí, eso es sabido, pero... Está bien, vale la pena. Vale la pena. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Obviamente. Ramón, ¿qué ministerio hay que crear? El Ministerio de Drogadición y Consumo y Abasto. ¿Cómo? Me gustó hasta el nombre. Hasta el nombre te lo compro, ¿eh? Buenísimo. Porque me parece que es interesante, no solo ingenioso. Es interesante porque abarca todo el narcotráfico. Claro, claro. Y más allá del narcotráfico, todos los consumidores. El Ministerio de Drogadición, Consumo y Abasto. Y tengo al presidente. El director, el directorio. Bueno, es una persona conocida. No te puedo decir el nombre, pero la audiencia lo va a saber. ¿Es político? Atención. De Maldonado. Ajá. Y Ramón, ¿de qué se encargaría el Ministerio? De Drogadición, Consumo y Abasto. De controlar la entrada y salida. Ah, bien, me gusta. Y la venta. Y hacer zonales de... De Consumo y Abasto. Estoy pensando que así como se venden las farmacias, también se pueden poner locales en los shopping con este ministerio. Sí. Está visto. Es genial. Es genial. Peti, falta el Ministerio de Sentido Común, dice Ángela. Tienes razón. Pero no hay nadie que ocupe el lugar del ministro. Hola. Hola, Peti. Hola. No te rías de mi voz, malo. No, no me reí, no, no. Te saludé como para ponerme a tu lugar, así. Ah, bueno. ¿Quién sos? Silvia. ¿Cómo estás, Silvita? Bien, ¿y vos? Hace años que no me llamaban Silvita. ¿Viste? Pero es así. Yo hace... Hace años... Yo hace mucho tiempo que no conozco... Ah, mirá. ¿Cómo? Mi ex mujer de segundo nombre tiene Silvia. Ah, mirá. Hace tiempo que no conozco una Silvia. ¡Guau! Silvia, ¿te gusta el ministerio de la delincuencia? El de la delincuencia está bárbaro, pero yo fundaría el ministerio de los cornudos que nos levantamos todos los días a la sede de la mañana para ir a laburar y pagar todos nuestros impuestos para que esta manga de delincuente de primero al último se lo gasten pelotudeces. ¡Hala, pucha! Mirá, me parece que te quedaste corto con el título del ministerio. Bueno, sí, un poco más también. Lo que pasa es que no puedo decir malas palabras en el aire. No, no, pero está muy bien lo que decís. A ver, vamos de nuevo. ¿Lo tenés escrito? No, de memoria. ¿Ministerio? Ministerio de los cornudos que nos levantamos todos los días a la sede de la mañana para ir a trabajar, para aportar todos nuestros impuestos para que esta manga de delincuente de primero al último se lo gaste en pelotudeces. Sí, estaba viendo la sigla, pero muy larga. Es muy larga, pero igual le falta más todavía. No, pero eso le haría muy bien a la sociedad porque nos acercaríamos al ministerio, ¿no? Claro. Y haríamos charlas de todos los cornudos que nos levantamos. Sí, sí. Yo le sacaría a las seis de la mañana. Sí, porque hasta mucho antes a veces nos levantamos. Claro, o después también, qué sé yo. También hay gente que es laburante y que se levanta más tarde. Sí, pero igualmente... No me miren a mí, no me miren a mí. Igualmente hay tiempo que tenés que trabajar más horas y trabajas más horas. Pero me gusta este ministerio porque aparte me lo imagino todos los viernes, por ejemplo, al terminar la semana, hacer una sesión de terapia entre todos los cornudos. Ahí está. Entonces nos levantamos temprano a la mañana para trabajar mientras todos los... Bueno, todo lo que vos dijiste. Sí, sí. Entonces hacemos charla. Hola, Silvia. Hola, Pepi. Ahí está. Entonces... Hoy pagué BPS y BGI. Claro, muy... Y no llego a fin de mes. Muy bien, Silvia. Entonces, nada, es una especie de cornudos anónimos. Ahí está. Entonces te van a decir, bueno, tomate una garomba y que todo te chupe un huevo. Es maravilloso. Pero le ganamos por goleada la idea del ministerio este de género. El ministerio Nini. Pará, ya está el Mides, ¿no? Sí. Peti, yo me quemo porque hay que dar gracias a quien tiene trabajo y se quejan y los que desean un trabajo no tienen. Por eso me caliento. Peti, tengo el ministro para el ministerio de la delincuencia, dice el capo. Atención. Es conocido, no lo voy a decir. El señor Archívese. Hola. Hola, Peti. ¿Cómo andás? Y acá, preocupado pero contento. Preocupado porque vamos a agrandar el Estado con tantos ministerios, obviamente. Pero me parece muy bien que haya un ministerio de la delincuencia. Me parece muy bien, a ver qué te parece a vos. El ministerio de la drogadicción, consumo y abasto. ¿Te gustó? Sí, ¿por qué no? El ministerio de los cornudos que nos levantamos todos los días a laburar también. Sí. Es bueno. Ministerio de sentido común también es muy bueno. ¿Vos cómo te llamás? Sebastián. Sebastián. Estamos esperando tu ministerio. Mirá, ¿te acordás de la película de Harry Potter que tenía el ministerio de magia? Tenés razón. ¿Qué? Tenía un ministerio de magia, sí. Yo crearía el ministerio de magia de Montevideo. ¿Cómo? Y Uruguay. ¿Pero para qué? No sé, vamos a ver. El ministerio de magia del Uruguay, ¿qué funciones tendría? Atención. ¿En qué se caracteriza la magia? ¿Qué es lo que más hace la magia? Aparte de... Es una ilusión, ¿no? Es trucos. Engañar a la gente. Exactamente. Trucos, ilusión, engaños, sí. ¿Se especializa en qué más? Desaparecer, desapariciones. Exactamente, desapariciones de qué? De cajas, de documentos. ¿Qué? Sí. Todo ese tipo de cosas. Títulos. No, administro perfecto, obviamente. Iniciales. R.S. ¡Anoten, Giles! ¡Qué lindo, che! El ministerio de la magia me gustó, ¿eh? ¡Qué lindo, contento, contento! ¡Oh! Es malos pensamientos. ¡Nos vamos a la pausa! ¡Qué caliento! Telefunken ya durante toda la pausa al LED del Mundial. Lo sorteamos hoy. Telefunken al 101-7. Desde todo el país, cuanto más mensajes envíes, más chances tenés. ¡Qué caliento! Telefunken al 101-7. Dice, mano viernes al 101-9. Mano viernes al 101-9. Al 2-400-8-2-3-5. Seguí la frase. Digo, no. Grite su deseo para este fin de semana. Pausa. Y la suena. Y la suena.